Gaby Sidibe ya se anima a mostrar el otro ángulo que no le conocían. Desde que El Mundo se enteró que Gaby Sidibe, actriz de la polémica cinta Precias había bajado de peso, ella se abrió más con su público y comenzó a mostrarle su otro lado, el que no conocían, pero que ya con más confianza se animó a presumir. La hemos visto ya con ropa entallada, en lencería y ahora desbordó sensualidad con escotazo que ni ella misma se hubiera imaginado. En sus redes sociales subió la fotografía que prueba los resultados alcanzados hasta ahora, donde Gaby luce más delgada y casi hace zoom en esa zona poco explorada. Ahora recibe comentarios positivos en cada selfie donde resaltan que siempre ha sido hermosa y solo era cuestión de tenerse confianza, pero el cambio le sentó perfecto. Aunque antes de hubo quienes se burlaron de su figura, no obstante, hoy los puede enfrentar cara a cara para que la vean convertida en una nueva mujer. No te olvides darle me gusta, comenta, comparte, suscríbete para participar del sorteo y ganar premios, sígueme en mis redes sociales y deseas que te mandemos un saludo en las siguientes noticias comparte los vídeos y los 5 primeros saldrán en el próximo vídeo.